Música Hoy continuaremos con el tema que veníamos trabajando, fósiles urbanos. Algunas personas le dicen paleontología urbana. Sin embargo, esa definición no es correcta, porque la paleontología es una ciencia formal con su método de estudio, con su objetivo de estudio, mientras que fósiles urbanos es más un hobby, un entretenimiento, una actividad que algunas personas, que gustándonos los fósiles, teniendo un amor por la ciencia y una alta curiosidad, pero no somos paleontólogos, pues nos dedicamos a buscarlas en las construcciones de una ciudad. Así que los fósiles urbanos se tratan de buscar restos de vida, es decir, fósiles, en construcciones de una ciudad. Normalmente, ese material que se usa es como ornamento de edificios, por ejemplo, fachadas de edificios, calles, aceras, y a veces propios ladrillos con los que se hacen las construcciones, no son restos de ninguna cantera propia de esa ciudad. Se suelen traer de otro lugar, por lo tanto, no tienen un valor realmente paleontológico, pero tampoco tienen un alto valor económico, más allá que el que puede tener unas láminas, unas lajas de piedra, como el del granito, el mármol, o en este caso, de este tipo de material con fósiles, puede tener como ornamento, nada más. En esta oportunidad los vamos a llevar por una de las avenidas más importantes del centro de Caracas, la Avenida Universidad. Esta avenida es larga, sin embargo, el trayecto donde podemos encontrar fósiles es 1.33 kilómetros, desde la esquina de Monroy hasta la esquina de Capitolio, donde está una de las estaciones del metro de Caracas, la estación de Capitolio. Durante ese trayecto, si ustedes ven a una acera o a la otra, se encuentran bloques, lajas bastante grandes y rectangulares, unas con una coloración rosada y otras entre un blanco y un crema, donde encontramos diferentes restos, es decir, fósiles. Es verdad que muchas de estas lajas están ya desgastadas y están también bastante sucias, sin embargo, otras de ellas están en perfecto estado, permitiéndonos ver estos fósiles de aquí. Bueno, realmente, el grupo de fósiles más representativo en estas lajas son del grupo de los molucos. Por ejemplo, tenemos lajas rectangulares de otra coloración, por supuesto, pero donde podemos ver restos, en este caso, de diferentes animales. Bueno, lo mismo vamos a encontrar allá, pero los restos que vamos a encontrar son básicamente caracoles, bivalvos como este, nosotros los llamamos huacuco o chipichipi, que se caracterizan por tener, como esta, dos valvas. Y por último, el que más encontramos, y a nuestro parecer es uno de los fósiles más bonitos que hay, es este, un amonites. El amonites se caracteriza por tener una concha, el animal viviría en esta última porción, y vemos que está muy segmentada. Si lo vemos por el otro lado, es difícil ver las segmentaciones porque estamos viendo la parte externa, pero cuando lo vemos así, se logra ver sus partes, sus cavidades. Es verdad que estas lajas no están tan pulidas como este ejemplar, sin embargo, se ven perfectamente. Este grupo de moluscos que más encontramos aquí, realmente, este amonite, pertenece específicamente dentro de los moluscos al grupo de los cefalópodos. Los cefalópodos son el pulpo, el calamar, las sepias, y por supuesto, unos animales muy parecidos a este, aunque los amonites, perdón, están extintos, que se llaman los nautilos. Los nautilos son un animal bastante semejante, pero no está extinto. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota. Hace mucho tiempo, cuando yo daba ciencias de la tierra, tuve la oportunidad de llevar a varios cursos a recorrer esta popular avenida de Caracas y aprovechar estas lajas con sus fósiles para que los estudiantes pudieran observarlos directamente en una construcción, en una ornamentación realmente de una ciudad. No era una cantera. Sin embargo, era una forma de hacer un aula fuera del aula tradicional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que hayan disfrutado este recorrido. En la próxima semana les presentaremos otras localidades de Caracas donde también encontramos fósiles urbanos. En el 2014, por ejemplo, encontramos en un colegio de Caracas, en una zona de menor paso y por lo tanto en mejor condición, un fósil de estos que les acabamos de enseñar, de un amonite de un amonite. Como verán, se pueden encontrar en los sitios donde uno menos se imagina y lo único que uno tiene que estar es altamente pendiente y buscar estos restos. nos vemos en el próximo vlog.